hola pecosas y pecosas bienvenido un día más a mi canal yo soy leo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de la estrapea lo box número 10 vale esta es la que corresponde al mes de octubre y bueno voy a sacar las cositas y ahora mismo vuelvo y os lo enseño bueno pues ya tengo por aquí todas las cositas fuera y como todos los meses tenemos aquí la tarjetita donde nos dice todo el contenido de la caja y donde nos agradece la suscripción y nos indican donde podemos compartir nuestros proyectos y el hashtag que debemos usar vale como sabéis es de suscripción mensual no tiene permanencia os podéis borrar cuando queráis el contenido es sorpresa la podéis adquirir después ya conociendo el contenido hay una pequeña variación de precio y bueno cualquier cosita cualquier duda que tengáis dejármelo por ahí abajo en la en los comentarios y yo intentaré resolver vuestras dudas y bueno pues vamos a ver aquí os voy a enseñar a ver si enfoca ahí todo lo que contiene vale y ahora vamos a ir viéndolo poquito a poco bueno pues por un lado tenemos esta tarjetita vale que estaba diseñada por si no recuerdo mal era Eva Olmo a ver a ver lámina diseñada por Eva Olmo ahí está bueno pues mirad que bonita todo es ahora el reloj los libros la pluma muy bonita tenemos aquí el sobrecito con el contenido para el proyecto extra fin de año que viene un guairo y creo que viene una lámina vamos a verla mirad esto es del papel de la colección de las cajitas de elvi de graffiti mirad por wada scrap aquí tenemos un lettering muy bonito de octubre muy muy bonito y bueno lo vamos a guardar y vamos a seguir viendo las cositas bueno luego todas las cositas que nos mandan vienen aquí en una bolsa viene cuerda viene cinta de organza en rojo y en blanca o en beige vienen aquí un montón de ailes imanes un charme de un copito de nieve encuadernadores la palabra de maderita navidad perlitas de colores también que las podéis ver por aquí vale y bueno esto ya por aquí luego vienen estas lentejuelas en colores muy navideños así que imaginaros ya como van a ser los papeles tenemos también una lámina de acetato por aquí luego tenemos este papel velum que viene como metalizado súper bonito nunca lo había visto así mira veis tiene un color muy muy bonito luego tenemos cartulinas craft os voy a decir exactamente sin número de cartulinas vienen 18 cartulinas craft como las del proyecto anterior de otoño pues tenemos el mismo tipo de cartulina que es bastante gordita tenemos también dos cartones de milímetro y medio de 30 y medio por 30 y medio y los papeles voy a sacarlo del plástico y los enseño y también sus respectivos daikas bueno pues por aquí podéis ver todos los daikas navideños muy bonito voy a ver ya tengo en mente el proyecto que voy a realizar a ver si me sale igual que lo tengo en mi cabeza espero que sí o por lo menos que se le parezca bastante vale y bueno ahora os voy a dejar con musiquita viendo los papeles tranquilamente voy a enfocar para que podáis verlo ahí está y os dejo eso os dejo viéndolo con musiquita bueno se me olvidaba comentaros que la colección está diseñada por virginia higuero son 12 papeles de 250 gramos estampados a doble cara de 30 y medio por 30 y medio con 12 diseños diferentes, libres de ácido y lígnina y diseñado y fabricado en España diseñado por Virginia fabricado por Scrapealo y bueno pues ya está, hasta aquí el contenido de la Scrapealo Box número 10 espero que os haya gustado que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho me regaléis un dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!